Se decía que el tequila ha sido muy importante para Jalisco, pero he encontrado información que comprueba la importancia de los agaves en la cultura mexicana desde tiempos antiguos. Por tradición oral, se conserva una leyenda que cuenta cómo unos indígenas corrieron a una cueva para resfriarse de una tormenta. Desde su refugio, vieron que un rayo cayó sobre una grave o un escalco, de mano. Cuando la sufrida pasó, el viento llegó hacia ellos y un rico aroma. Se dieron cuenta que provenía de la piña del agave que se había tatemado. Lo probaron. Su sabor era dulce y agradable. Y lo llamaron mezcal. Uno de ellos se llevó un poco a su casa. Exprimió el jugo, pero luego se le olvidó por unos días. Cuando se acordó, el líquido ya se había fermentado. Lo probó y descubrió que el sabor había cambiado. Y era muy sabroso. Como el mezcal ya había nacido del rayo, lo consideraron un regalo de los dioses. Pero regresando, en lo que hoy es Jalisco, se comenzó a destilar esta bebida para purificarla y concentrarla. Hacerla más fuerte. Obteniendo así el vino de mezcal. Que con el tiempo tomaría el nombre de la población de tequila. Es como hoy se conoce. Poco a poco, gracias a los sistemas de destilación españoles, en el siglo XVII, el tequila se convirtió en una nueva fuente de riquezas. Para el siglo XVIII, ya se fomentaba el cultivo del agave y se fomentaba la elaboración de este producto mexicano reconocido a nivel mundial. Pero no olvides que el tequila contiene alcohol. ¡No vayas a emborracharte!